Italia ha reportado este viernes el mayor número de muertes diarias que cualquier otro país desde que comenzó el brote por COVID-19, con 969 fallecimientos más, lo que eleva el total a 9.134 y 86.498 casos. Ante este incremento, el presidente del Consejo Superior de Salud, Franco Locatelli, dijo que las medidas de contención invariablemente podrían ampliarse, ya que no están en una fase marcadamente decreciente, sino en una fase aún calentadora de contención, con casi 11.000 personas recuperadas. La dependencia de Protección Civil detalló que el número de pacientes aumenta constantemente, pero la curva de contagio continúa disminuyendo. Al menos 44 médicos también han muerto y las fuerzas de seguridad han recibido al menos 2.675 denuncias por incumplimiento a la cuarentena establecida previamente. La próxima semana, el primer ministro, Giuseppe Conte, se reunirá con los líderes políticos de las fuerzas de oposición para discutir las medidas económicas y hacer frente a la emergencia del coronavirus.